Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Todos con té? A ver. A todos con té. A todos con té. A todos con té. A todos con el tocito. El talero. ¿Y ahora quienes vinieron a acompañarnos? A todos con el tocito. A todos con el cimarron. A todos con té. A todos con té. Me ocurrió poner todo el nombre con té. ¿Arrancaste con los primeros? Con los primeros, sí. ¿Y esta es una tarea que haces diariamente o...? Ah, sí, sí, sí. Los habichau, por ejemplo, día por medio. Día por medio. Día por medio. Sí. Bien. Y suelen las tareas en todos los días. Pues digamos, esta es la vida. Teatral. Y suelen las tareas en los disappearances y ahora. Tato una etapa con las mías sin tener una permanente en todos los días. Vení Martín, ya hemos hecho el agua. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa fue la historia de Richard, una huella más de estas que vamos conociendo a lo largo de nuestro camino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.